El proceso inicia desde la elección de una semilla, o sea, uno compra la semilla, te comentaba que son semillas híbridas, entonces compra por mil semillas, un sobre. Entonces, esa semilla se germina en charolas, se germina en charolas, se produce la plantilla, una plántula aproximadamente, no sé, 25 centímetros, y se produce en un germinador, o sea, en otras instalaciones. Y ya cuando está en su tamaño óptimo, se trae y se trasplanta, se arranca de la charola y se coloca en esos orificios. Pero estas variedades tienen la capacidad de producir hasta la enterración, es fácil. Para poder ubicar una variedad, debemos de saber en qué zona estamos ubicados y los problemas que tengamos, tanto en el suelo donde estamos cultivando, o en la región. Si te fijas, esta planta se va enredando en el hilo, ¿no? Se la vamos guiando, pues. Esto, las mujeres son muy buenísimas para ir. Le llamo a uno a un tutorial de la planta, hay que guiarla, para que aquí vea el principio. Y esto se encarga, pues, la polinización. En este caso, el tomate se está polinizando mediante abejorros. Aquí hay abejorros, ahí hay abejas. Y están capacitadas para no ser tan agresivas, y picar la flor del tomate, y crear la polinización. Y sí, son totalmente rentables. La verdad, la me... Sí, quiero pensar que aquí, por ejemplo, regionalmente, la mayoría de cultores no tienen esa práctica. Pero es un 25-30% de la nutrición. Porque es una polinización natural. Para mí es satisfactorio trabajar en ese tipo de cultivos. Me siento también un poco contento, ya que cumpliamos a muchas familias. La producción de tomate debe de llevar ya a una agricultura moderna, en la cual se realicen mediciones, se trabajen con análisis, para tener más certeza de lo que estamos haciendo. Entonces, todo ese tipo de prácticas se deben de incorporar ya en la producción de tomate. Esto fue un apoyo de la Secretaría de Agricultura. Esta es una marca colectiva que todos pueden usar a cualquier productor del país que esté dentro del sistema producto de tomate, que todos los productores están, y sobre todo los productores que menos tienen y que no tienen para pagar una marca. Esta marca está disponible para todos los tipos de productores, tanto en el mercado nacional, como está registrada para el mercado de exportación también. Así que les presento al Tequitoma, que Tequitoma se interpreta en el dialecto yaquimayo y náhuatl, como hombres y mujeres trabajando por el tomate. Tu servidor fue el que inició el sistema producto de tomate en el estado de Sonora, y posteriormente nos unimos tres estados más, entre ellos Morelos, Michoacán y Sonora, para hacer el sistema producto de tomate nacional. Dependíamos mucho de técnicos extranjeros, aprendimos, los muchachos aprendieron a capacitarse, y ahorita tenemos los mejores técnicos que se hicieron en las universidades, como también en los invernaderos. Pero lo más importante es el trabajo que desarrolla la gente en los campos, los jornaleros, y los muchachos que se incorporan a esta actividad. Hay mucho que hacer en el tema de responsabilidad social, del bienestar de la gente, de los trabajadores, donde hay programas que la Secretaría de Agricultura lo tiene, donde a través de esos programas dan recursos al sistema producto de tomate, para que vaya a todos los estados de la república donde hay representación, y llevar la organización, la capacitación, las buenas prácticas, el tema de responsabilidad social, y el tema de cambio climático. Nosotros no dejamos el surco, seguimos trabajando, ¿por qué? Porque teníamos que llevar el alimento a nuestra gente. No podíamos dejar de producir por lo mismo, porque necesitamos comer. Y yo creo que no hay peor enfermedad que no tengas que comer. Gobierno de México No podíamos dejar de producir por lo mismo, y lo que nos dañecer. No podíamos dejar de producir por lo mismo. No podíamos dejar de producir por lo mismo. No podíamos dejar de producir la buena.